150 años de Jojutla como ciudad y para hablar un poquito más de este tema está ya con nosotros un conocido personaje de aquí de la región sur, se trata del historiador y cronista Moisés Cruz Arredondo con quien vamos a platicar sobre este hecho, por cierto en unos minutos más se estará realizando una ceremonia en el Zócalo de Jojutla precisamente para no conmemorar diría yo, sino para celebrar este hecho así es que le doy la bienvenida a Moisés Cruz, Moisés como estas, buenos días buenos días Ebaristo, gracias a la cadena Sur Multimedios por el espacio para charlar sobre la historia de Jojutla así es, el municipio más viejo, Moí de toda la región no, Tlaquiltenango es el de los más viejos entonces debo corregir, la ciudad más vieja probablemente la ciudad más vieja, sí de toda la región sur sí ahora enfoquémonos en esta historia, Jojutla pues fue antes municipio y después ya se erigió como ciudad ¿qué podemos comentar de todo lo que antecedió a esta situación? bueno, Jojutla o Sozontla como su nombre original el asentamiento mesoamericano se encontraba en lo que ahora es la Alameda y lo que está abajo del conjunto parroquial de San Miguel el mismo padre Minos en su libro Apuntaciones marca las medidas de todos estos basamentos dedicados al sol y a Huitzilopochtli, tenemos asentamientos mesoamericanos ya durante el virreinato una casa de visita de los frailes primero franciscanos y después dominicos y así va creciendo la comunidad la villa del arcángel San Miguel de Sozontla importante, si había un templo dedicado a Huitzilopochtli una deidad guerrera pues habría que colocar un santo guerrero, un santo armado que es con la espada y el caballo que es San Miguel Arcángel es el tiempo del virreinato y ya en el México independiente perteneciendo a esa región al Estado de México y Tlaquiltenango siendo el municipio más grande porque toda esta región que conocemos hoy como Jojutla pertenecían a Tlaquiltenango, lo mismo que Zacatepec, Galeana, Tetelpa pertenecían a Tlaquiltenango se da la oportunidad de que se haga el municipio en 1846 y en el 47 lo logran pero más adelante todo ese contexto histórico después de la guerra de independencia y esa lucha entre liberales y conservadores también se dio aquí de repente creemos que es lo más Jojutla y su microhistoria Jojutla fue parte de una lucha encarnizada entre conservadores y liberales estos liberales apoyados por este grupo de Juan Álvarez el mismo Nicolás Bravo y Benito Juárez y todo ese equipo de pensadores y gente que decía queremos un país independiente separado de la iglesia y separado de España claro, muy bien y dices algo muy interesante Tlaquiltenango pues era el lugar de referencia Tetecala también en aquel momento ¿cómo fueron cambiando las cosas? ¿a qué crees que obedeció que fueron quedando atrás esos lugares que eran incluso cabeceras de distrito y Jojutla fue resurgiendo no sé si a través del comercio o de alguna otra situación? el comercio Jojutla a diferencia de las dos comunidades que mencionas se fortalece a partir del siglo XIX por las empresas de españoles nacidos en el continente americano eran españoles a final de cuentas los llamados criollos exactamente y ellos tenían y la hegemonía de la producción tanto de la caña de azúcar y del arroz desde 1836 con Ricardo Sánchez ¿si? entonces ese poderío económico porque además estaba en la ruta de comercio en una de las ramificaciones de la ruta de comercio que venía del puerto de Acapulco con rumbo a la Ciudad de México entonces Jojutla crece y todavía hasta nuestros días es importante en el comercio ¿cómo se da el hecho de convertirse en ciudad? los antecedentes históricos en 1833 el barrio de Tecalita que estaba ubicado donde ahora está la biblioteca y antiguamente estuvo el barrio de Nahualco desaparece por una epidemia de cólera morbus en 1833 los terrenos quedan abandonados y un español de nombre Joaquín Fandiño se apropia de ellos se establece una finca dedicada con la capilla San Cristóbal y ahí producía y trabajaba el añil el alcohol de caña en una pequeña finca entonces los nativos de la villa del arcángel San Miguel le dicen el español ¿sabes qué? nosotros les dimos los terrenos a los de Tecalita esos terrenos son nuestros el español les dijo no se los regreso ellos se junta una comisión de de jojutlenses y van a ver al presidente de la república Juan Nepomuceno Álvarez cuando la capital de la república estaba establecida en Cuernavaca Cuernavaca era la capital de la república en ese momento el presidente despachaba en el palacio de Cortés atiende a esta comitiva y le designa a su recién nombrado de justicia el licenciado Benito Pablo Juárez García para que se hiciera cargo del caso a partir de ahí empieza la relación con Juárez él gana el caso el documento original lo tiene Gura Redondo 1855 del juicio con el que gana Juárez la devolución de los terrenos del barrio de Totecalita para sus dueños originales los nativos de la villa del arcángel San Miguel de Sosautla era la villa no era la ciudad todavía y entonces ahí empieza una relación con Juárez lo adoptan como abogado como abogado de la villa incluso de este dinero que había unos 15 mil pesos en monedas de oro que había para la construcción del santuario del señor de Tula lo llamaban como el tesoro de la villa del arcángel le piden consejo van a buscar a Juárez cuando Juárez andaba con la famosa carreta por todo el país y lo se entrevistan con él en el paso allá en Chihuahua y le piden consejo como gastar o como invertir ese dinero Juárez ya estaba con el pleito con la iglesia y las leyes de reforma y les dice no construyan el santuario inviértanlo en las escuelas 10 mil pesos para la construcción del palacio municipal que no había ya había ya era municipio pero no había palacio municipal 2 mil pesos para la escuela de niños 2 mil no 2 mil pesos para un pozo artesiano 2 mil pesos para otro pozo artesiano uno en el centro de Jutla y otro en lo que ahora es la Alameda y 500 pesos para la escuela de niños y 500 pesos para la escuela de niñas y así es como invierten ese dinero entonces van teniendo esa relación con Benito Juárez y a partir de la muerte de Juárez el 18 de julio de 1972 el gobierno que todavía ellos encabezaban y tenían esta lucha te digo fuerte contra los conservadores empiezan a tener y generar esta parte de la relación con los héroes a generar héroes y a Juárez se le da ese nombramiento fuera de país como Benemérito de las Américas y entonces varias ciudades la gente de Jutla va y le solicita al gobernador del estado que eleven a rango de ciudad y además que le anexen el apellido de Juárez y en ese año 1873 se da pero también se dio en muchas otras ciudades en julio de ese mismo año se da en Acapulco Acapulco de Juárez en el mismo año en el mismo año correcto y se da en otras ciudades importantes incluso la ciudad de El Paso se convierte en ciudad Juárez entonces empiezan a el gobierno a tratar de tener este vínculo con los héroes liberales para meter en la población que no sabía leer en su mayoría el 90% no sabía leer escribir entonces habría que meterle en la cabeza el personaje ideal que es Benito Juárez en ese momento entonces se hace la petición al gobernador Francisco Leiva Arcisniega por un conjunto de jojutlenses no está la lista de quienes fueron a esta comitiva pero fue una reunión en la que se determinó solicitar y el gobernador se lo pasa al congreso no había un procedimiento como tal teníamos cuatro años de haber sido estado de haber sido creado como estado un 17 de abril del 69 estamos hablando del 73 apenas y estaba trabajándose y fortaleciéndose la constitución política del estado de Morelos no había una ley orgánica que estableciera cómo se iba a hacer ciudad de un pueblo entonces se lo pasa al congreso y el congreso el día 15 decreta que la villa del arcángel San Miguel de Jojutla se elevaría rango de ciudad con dos artículos nada más y en el segundo dice que se va a anexar el apellido de Juárez entonces es el apellido de Juárez al día siguiente 16 firma el decreto el gobernador se imprime se publica y se hace válido ahí lo tenemos en pantalla muy a ver vamos a ampliarlo un poquito dice número uno pone el número uno primero ahí tiene el decreto emitido en aquel año ahí está ahí está dice concediendo la vía de Jojutla el título de ciudad Francisco Leiva gobernador del estado libre y soberano Morelos a sus habitantes sabed que el congreso ha decretado lo siguiente uno se concede la vía de Jojutla perteneciente al distrito político de Tetecala el título de ciudad es lo que decía es el artículo uno y el artículo dos en lo sucesivo se denominará Jojutla de Juárez lo tendrá entendido el gobernador del estado haciéndolo imprimir publicar circular y ejecutar fin fin del comunicado hasta ahí hasta ahí está el asunto hace 150 años y bueno que narrativa nos has compartido muy todo lo que pasó en aquel tiempo y de ahí para acá bueno pues Jojutla ha ido avanzando se ha ido fortaleciendo ocupó en algún momento el tercer lugar a nivel estatal como como ciudad y como fuerza económica polo importante de comercio así es hoy hay quien dice que ya no es tercer lugar que es como cuarto quinto por ahí no es que han surgido Jutepec ha surgido Temitsco pero pues ahí va Jojutla no en estos 150 años no sé si podamos distinguir muy a lo largo de esta historia de la evolución de Jojutla puntos destacados a lo largo de este siglo y medio si claro llega el ferrocarril llegan las comunicaciones el 21 de septiembre de 1890 empresarios jojutlenses hacen que traen cabezados por Delfino Sánchez hacen que llegue el ferrocarril interoceánico a Jojutla y Alberto Gómez en el año 1900 en ese ferrocarril lleva una muestra del arroz que se produce en Jojutla a la Feria Universal en París Francia y que ganamos el primer lugar un lugar un reconocimiento la medalla que aún está ahí que yo creo que debería ser la pieza más importante del museo histórico de Jojutla que ojalá muy pronto se cristalice el proyecto sigue ahí guardado porque tenemos mucha historia que contar y mucha historia que tiene que ver con el marco nacional e internacional es una la ciudad más importante que es tomada por los revolucionarios al inicio en marzo de 1911 y así se van dando varios hechos correcto pues bueno ahí tenemos parte de la historia además desde luego el desarrollo comercial muy la referencia que hoy es para la gente que viene de la capital a la región sur las comunicaciones que hoy ya tiene Jojutla la autopista del sol la autopista siglo XXI cada vez creciendo más fortaleciéndose económicamente estos 150 años deben servir pues de base de catapulta para lo demás perfecto si necesitamos una ciudad que no lo quiero que vaya en desarrollo que vaya para adelante que vea a futuro y yo creo que si conocemos nuestro pasado sabremos a donde podremos ir así es y sobre todo después del parteaguas de hace 5 o 6 años cuando en el 2017 para el 23 6 años se van a cumplir 6 años después de ese parteaguas terrible tremendo que vivió la ciudad algo inimaginado pues ha podido salir adelante si y a pesar del desarrollo hay que comentarlo también a pesar del desarrollo hoy en día de acuerdo a la ley orgánica municipal para el estado de Morelos Jojutla no pudiese tener el nombramiento de ciudad principalmente por 2 2 puntos 1 que es la población de acuerdo al Inegi no rebasamos una población de 60 mil en todo el municipio y la ley orgánica municipal actual pide 70 mil habitantes para que puedas obtener el rango de ciudad hoy en día en aquel entonces no había esas restricciones hoy si hoy no lo alcanzaríamos pero tenemos el orgullo que a partir de un decreto estatal somos la ciudad de Jojutla de Juárez así es buen apunte ese buen apunte ese porque además marca la ley que debe tener comunicaciones debe tener bancos debe tener una serie de circunstancias que quien sabe cuantas ciudades hoy no podrían cumplir no lo podrían cumplir Jojutla no lo cumpliría así es muchas gracias Moí acompáñenos tantito a ver si ya está la transmisión allá el enlace en el Zócalo donde se está realizando todavía no está bueno se convocó a las 8 y media son las 8 y 38 en esta ceremonia para celebrar el gobierno dice conmemorar yo digo celebrar 150 años de vida municipal y también de ciudad de vida municipal son más de vida municipal son como 170 ¿verdad? sí tiene razón de vida como ciudad el municipio tiene su ciudad que tiene ya 150 años su cabecera además y bueno estas imágenes que estamos compartiendo de aquel Jojutla añejo primario que ha ido caminando ha ido evolucionando y ahora consecuencia de todo ello pues también tiene sus problemas ¿no? sus problemas de disposición de residuos sólidos de contaminación de tráfico en fin y desde luego sus habitantes que ese tema sería aparte cómo se han comportado sus habitantes cómo son cómo somos aquí en Jojutla qué tanto contribuimos al desarrollo qué tanto nos oponemos al desarrollo ¿no? ¿te acuerdas Moide cuando iba a venir la megatienda aquí que no la querían la comercial mexicana no, no nos va a quitar el empleo decían los comerciantes y hubo ahí una situación pues bastante penosa se habló de los sobornos que hubo pero la tienda se hizo hoy hoy pues ahora queremos más ¿no? ahora ya viene otra ¿no? y ahora ya viene otra así son las cosas pues bueno no está todavía no empieza todavía la ceremonia en cuanto esté y nos iremos al Zócalo de Jojutla gracias Moisés Cruz gracias Cadena Sur y próximamente el Patronado de Cultura estará sacando algunas publicaciones que tengan que ver en su página de Facebook tenemos información donde podemos complementar la historia que ustedes deseen exactamente y a ver qué día vienes para hablar de la exestación del ferrocarril que se quedó a medias ¿no? una situación complicada bastante complicada esa sí está como que ahí en espera se habla de la el problema de la propiedad ¿no? de que es del gobierno federal de que si ya la dio un comodato a Jojutla que no la podían intervenir por eso en fin ¿te parece? se empezó la intervención pero sí traemos documentos para que veamos que el problema de la propiedad ya no es problema fue el problema con la constructora que fue asignada para la restauración y rehabilitación del inmueble si le cambiaron la entrada de este lado le cambiaron donde había un pasillo pusieron un muro así es que bueno calma ya después platicamos perfecto con tranquilidad de este hecho nuevamente gracias excelente día gracias Cadena Sur ¿no?